hola chicos el día de hoy vamos a hablar sobre el floreanismo en el ecuador la creación de la república del ecuador en 1830 trajo su primer presidente su nombre era juan jose flores de nacionalidad venezolana hablemos del gobierno de juan jose flores sus obras más importantes fueron el inicio de las vías ferroviarias ayudó al avance de la ciencia el comercio la educación y la producción durante su gobierno fueron anexadas a ecuador las islas galápagos en el año de 1832 su política trajeron grandes dificultades como el abuso de poder por parte de los militares lo cual dio origen a una administración desordenada de vicente rocafuerte fue el primer opositor contra el floreanismo aunque poco tiempo después se formó una alianza entre él y juan jose flores por los intereses políticos que tenían en común este acuerdo político quedó consolidado por el congreso constituyente en la ciudad de ambato en el año de mil ochocientos treinta y cinco vicente rocafuerte consiguió reorganizar las elecciones defendiendo los derechos civiles de la población en su gobierno había varias autoridades locales fuera emplazado por flores en el año de mil ochocientos treinta y nueve el cargo que llegó a ocupar vicente rocafuerte después de ser emplazado por flores fue el de gobernador de guayaquil jose flores vuelve a gobernar en el año de mil ochocientos cuarenta y tres puso en vigencia una constitución conservadora conocida como carta de esclavitud donde sólo beneficiaba sus intereses y condujo al país a una dictadura que es una dictadura pues es el control de todos los poderes del estado la respuesta de la población fue el descontento este caso político llevó al gobierno del floreanismo al colapso en el año de mil ochocientos cuarenta y cinco la oposición que derrumbó esta dictadura se la conoció como revolución marxista porque se dio en el mes de marzo gracias por tu atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!